Hola, te habla Leonor Dagnino aquí en tu noticiero Metro, en nuestra edición especial del 4 de abril. Atención, atención, nos llega una información a través de los gritos de unos vecinos que dicen que vieron una nave espacial que se aproxima a Denver. Piensan que son marcianos. Oh, luego nos llega otra información de un individuo identificado como Marco Polo, diciendo que vio unas tres personas salir de una nave espacial incandescente a cinco millas oeste de Golden, Colorado. Creemos que estos individuos vienen en son de paz, pero aún no tenemos absoluta certeza. Si usted sabe algo, por favor comuníquese con el número 303-333-3333 o visite el website www.contactoscomarcianos.com Sí, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando el cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Y llegaron bailando el cha-cha-cha. Por cierto, a los que les gustan los bailes, las chicas del MAN estarán ofreciendo un show gratuito de baile con ritmos de salsa, merengue, tambores, cha-cha-cha y guaguanco. Ellas vienen con el sabor latino a todo dar. En una entrevista privada con las integrantes del grupo Las Chicas del MAN, Kayla la Bella y María Juana Pichirri nos comentaron que ellas quieren revolucionar el mundo de la música y el espectáculo. Ellas piensan que lo que no se exhibe no se vende. De manera que ellas portarán camisas muy sexys transparentes con dibujos insinuantes de tigres tomando el sol. Y estarán repartiendo camisas mojadas a los mirones y admiradores coleados de la función. Así que si usted quiere obtener uno de estos ejemplares, tendrá que llegar temprano al show. El único problema logístico que se nos ha presentado es que hasta el momento no nos han dejado la dirección. Así que quédese en sintonía y lo mantendremos informado de esta experiencia única. Por cierto, en el día de hoy tenemos imágenes de Rosy que nos trae una rutina fabulosa de ejercicios para ponerse en forma. Veámosla. Hola, yo soy Rosario Chávez Río Valdés aquí con el noticiero Metro y hoy les voy a enseñar cómo hacer ejercicios a manera de los ochentas. ¡Más rápido! Muy bien. Cuidado con la pelota pesada, ¿eh? Ahora tenemos que jugar baloncesto. ¡Hola mamá! ¡Qué talento! Debería de audicionar para los trotamundos, ¿no? Y ahora a correr como loca. Oh, no se olviden de estirarse antes de comenzar a hacer ejercicio. A mí se me olvidó. ¡Auch! Estoy cansada. Quiere decir que está trabajando. El show no se acaba aquí. Estoy bien cansada. Ahora me voy a refrescar un poco y me voy a echar un clavado en la piscina. Y ahora regresamos con ustedes en el estudio. Por cierto, hablando de eventos, tendremos un concurso que estará abierto a todos los estudiantes y ciudadanos interesados. Se trata del concurso de los 100 brincos. Sí, este evento pretende fomentar las actividades de grupo y la importancia de hacer ejercicio. El evento se llevará a cabo en Tivoli, en el octavo piso, suite 800. ¿Acaso se pregunta qué se ganará usted? Usted se ganará 100 brincos y probar que sus facultades aeróbicas dan para eso. Si no llega a los 50 brincos, le daremos una cita gratuita con nuestro médico de cabecera, el reconocidísimo Dr. Max Gozón. Él le dará todos los consejos alimenticios de la buena alimentación, incluyendo la dieta Mátate de Hambre por una semana para lograr ese peso adecuado y la fuente de la juventud eterna y te caíste de la cama. Y si usted no llega a los 25 brincos y se lesiona, ahí le daremos una cita con el quiropráctico Dr. Chuchu Meco. Y le enviaremos a un programa de recuperación llamado Rómpete la Espalda gratuitamente por un lapso de dos semanas, todo cubierto por nosotros. Me imagino que con todos estos premios fabulosos ya están interesadísimos en entrar en esta competencia. De manera que le recordamos que lo importante es competir y ganar y no se deje convencer de lo contrario. Una información de última hora, a los que logren esos 100 brincos seguidos y se lesionen gravemente, ouch, se les dará unos shots de vuelve a la vida que lo durarán por un mes. Y si la situación es realmente grave, le daremos marihuana médica. En otro tema, en el concurso de belleza de Miss Chocosuela 2012, que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas, la señorita Auyante Puy le robó la corona a María Nieves, quien se quedó congelada cuando le hicieron una pregunta y en ese momento perdió la corona. El concurso lo ganó la belleza natural de Auyante Puy el viernes pasado. Así es, en todos estos concursos la batalla es hasta el final. Y en un tema de alimentación, la comida se ha vuelto tan costosa. La harina de trigo subió ayer a 300 dólares el kilo. Sí, así como lo escuchan. De manera que muchos hogares se van a quedar sin arepa. Sí, señor. Esa masita rica que se come con quesito, en casita con mamita. Por cierto, y hablando de comida, tenemos unas imágenes de Rosy que nos tiene un platillo delicioso para el día de hoy. Disfrútenlo, veámosla. Hola, yo soy Rosario Chavarria Valdés y hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso pastel de zanahoria. ¿Sabían que la zanahoria fue inventada por su zanahoria? Oh, primero van a necesitar una paleta y uno de estos. Y unos ingredientes. Necesito una zanahoria. Esto es una zanahoria. Se necesita aceite. ¿Sabían que el aceite sabe bien bueno con avena? Avena con aceite. Ok. Vamos a poner... Dice que un vaso. Ese es un vaso. Ok. El aceite no es muy bueno con avena. Ok. Para la receta, ¿qué más necesitamos? Huevos. De gallina. No de bestia. ¿Sabían que los huevos fueron inventados por gallina en dos mil ochocientos veintidós catorce? Necesitamos dos. Y una zanahoria. ¿Ok? En verdad no sé qué es esto, pero se lo vamos a agregar. ¡Cucanacha! Oh, nada más. Son pasos. Pasos. Oh. No le tenía que poner. Ahora vamos a usar un ingrediente que es mi favorito. Zapatío. ¿Saben por qué? Este es mi tío. Tío. Me extraño. No sé qué le pasó. Ahí también le gusta ponerle zapatío a mi chepo. Mmm. Mucho. ¿Sabían qué le dijo la uva verde a la uva morada? Se estira. Ahora necesitamos tres papas. Tengo dos papas. Tres papas. Tres papas. Por una hora. ¡Listo! Tres. Dos. Uno. ¡Feliz de nuevo! Y ahora lo vamos a sacar del horno. Y ahora lo vamos a probar. es. Está bien. Rico. Veamosla. Y en buena hora, nos informó un chismoso de la gobernación de Denver, que por fin, El tan esperado Light Rail de Denver estará listo a finales de octubre en el norte de Denver. Norskling, Westminster y Brunfield. El Light Rail es una maravilla y conectará Denver con Boulder. ¡Ja, se lo creyeron! ¿Verdad que esto es bueno soñar? Sueñan con un mañana de un mundo nuevo Que ha de llegar, ten fe Es muy posible si tú estás decidido Por cierto, no sé si ya se enteró de las encuestas que le pasaron a las solteras del área de Denver Donde les preguntaban que cómo hacían ellas para mantener su estatus de solteras Y esto es lo que las encuestas arrojaron y lo que ellas aconsejan a las demás mujeres que quieren estar solteras también Primero, limite las actividades sociales Ya que mientras más salga, más chances tendrás de conocer a su nueva pareja Dígale a todos los chicos que conozca en la primera cita que quiere casarse De esta manera, ya habrá alejado al 50% de los candidatos Si la relación que tiene se le está enseñando muy rápido Dígale al novio que quiere tener 5 hijos Él le bajará el ritmo de la relación Ya que cuando saque la cuenta de los gastos médicos, los partos A lo mejor hasta cancela el compromiso Y otra cosa aconsejable para mantener la soltería Es que se le aparezca en la casa del novio sin avisarle, por supuesto Esto le hará pensar a él que usted es un stalker Y esto le ayudará a bajar el ritmo de la relación Asimismo, se recomienda que le diga a todas las amigas del novio y familiares Que usted está desesperada por casarse con él Ellos le dirán a su novio que usted lo quiera atrapar Y de esta manera usted se liberará de un posible compromiso Si por el contrario lo que usted desea es encontrar al hombre de sus sueños Va a tener que acostarse a dormir porque allí es donde se encuentran esos Bueno, espero que haya disfrutado el noticiero tan serio de hoy Y lo esperamos como siempre la semana que viene en su noticiero Metro Yo soy Leonor Dagnino y hasta la próxima Chao Yo soy Leonor Dagnino y hasta la próxima Yo soy Leonor Dagnino y hasta la próxima